Presentamos, cultura, reportajes, arte, lugares y personajes en La Reporcleta. En el programa de hoy te invitamos a recorrer el barrio Concha y Toro y su riqueza arquitectónica, en donde además se realizó el primer encuentro de recreación histórica con diversas agrupaciones del país. En el día de hoy vamos a explorar este lugar, vamos a conocer un poco más del barrio Concha y Toro de una forma distinta. En el día de hoy se está celebrando una actividad de época, donde diferentes agrupaciones muestran lo que hacen. Hay soldados de época, hay vikingos y hay mucho más. Así que vamos a conocer Concha y Toro, el barrio de época de una forma distinta en La Reporcleta. La Reporcleta en las diferentes épocas de la guerra, ya sea desde 1879 hasta 1882, 1884. Claro, tenemos diferentes tipos de uniformes, tenemos un oficial aquí con uniformes, se nota en la manga, las franjas doradas que tiene. Acá tenemos un capitán, un capitán de ejército en la cuarta línea. Se nota aquí el grado, viene con su corvo, en mi caso yo soy un soldado del sexto línea, del Chacabuco. Aquí se nota, tengo mi material de expedición, donde tengo mi picanana, que es para llevar las balas, un corvo, mi fusil comple, que es una réplica en este caso, y mi borral, donde puedo llevar mis pertenencias personales en el desierto. La guerra del Pacífico fue el segundo conflicto en ser fotografiado. El primer conflicto de fotografiado aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica, porque antes fue la guerra de la sección en 1885 en Estados Unidos, fue la guerra de la Tripe Alianza. En la guerra del Pacífico no se fotografiaron los campos de batalla, sino que se fotografiaron en lugares puntuales. Acá en Chile se comisionó a un estudio que se llamaba Díaz y Spencer, Carlos Díaz y Clifford Spencer. Carlos Díaz, un fotógrafo chileno, y Clifford Spencer, un fotógrafo norteamericano. Ellos crearon este estudio y el Estado los comisionó para que fotografiaran a personales de la guerra del Pacífico. Las fotos que tenemos nosotros son fotos originales de este estudio, pero también tenemos unas fotos polarizadas de las tropas chilenas cuando toman el Perú. Y esas fotos son de estudio, por lo tanto ustedes no van a ver a los personajes riéndose porque duraban más o menos 5 minutos y siempre tienen que estar apoyados a nadie. Principalmente mostrar la evolución de los uniformes, desde la antigüedad hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial. Periodos coloniales, independencia, guerra del Pacífico, guerra seguida chilena. Y esto de forma didáctica para mostrarle a la gente, por ejemplo, estas cosas que se ven solamente en libros, películas. Entonces la gente interactúa en estas actividades con nosotros, ven de qué están ellos los uniformes, el peso de las armas. Entonces la forma didáctica nosotros que tenemos de mostrar nuestro foco. Acá estamos del periodo de 1910, Primera Guerra Mundial. Aquí con la guerrera de paño, como ven de lana, color fairground, que es un gris verdoso. Especial para, ya acá por ejemplo, Alemania empezó a innovar en este asunto de los uniformes, porque hasta esta fecha todavía se usaba la usanza francesa, que eran los rojos y azules, como lo que se usó acá en Chile, en la Guerra del Pacífico. Entonces ya Alemania, cuando va a empezar campaña, empieza a usar este color, que es más armimético, para el campo de batalla. El casco del Picker Haube, que es de cuero, que tiene cierta protección, pero después fue reemplazado a mitad de la guerra, a primera guerra, por el casco de acero. ¿Tiene alguna relación con los cascos de bomberos que se usaron en Chile también o no? Y después todo esto que se vio de baja pasó a bomberos, y bomberos siempre se nutre de la parte militar. Ah, perfecto. Así que, material que se salía, se eliminaba de los ejércitos, franceses también, por los cascos de bomberos y todo. ¿De alguna forma invitarlo a conocer a la gente, que conozca más de ustedes, alguna página, Instagram, Facebook? El Facebook, el Grupo de Recreación Histórica de la Quinta Región. ¿Todo escrito? Completo. El Grupo de Recreación Histórica. La verdad, estamos organizando diversas actividades culturales en Conte y Toro desde hace ya más de 10 años. Y este en particular es un encuentro de recreacionismo histórico, que es una iniciativa que surge con los amigos recreacionistas de la Hermandad Teutónica de Chile. Y el intento es, la idea es instalarlo en el año por lo menos unas cuatro veces, donde se invita a diversos grupos recreacionistas a participar con sus stands, campamentos o tiendas, dependiendo de su temática, a compartir su experiencia con el público, a mostrar su vestuario y accesorios. Cuéntanos un poco la historia de este barrio. El barrio Concha y Toro data de los años 20, 1920. Este barrio se construye en torno a lo que fuera el Palacio Concha Casote, de Enrique Concha y Toro y su mujer Teresa Casote. Bueno, riqueza que amasan en base a la explotación minera. Anterior a Enrique Concha y Toro, José Díaz Gana, encarga la construcción de un vastuoso palacio que se inserta acá en el corazón de barrio Concha y Toro, que lamentablemente se ha demolido en 1935 para dar paso a la construcción de otro conjunto de casas, de viviendas, pero todas de gran volumetría, con una arquitectura ecléctica, mixta, se encuentran todos los estilos. Es un barrio bastante amable. Pese a estar a Pasos de Alameda, uno ingresa por calle Concha y Toro, una calle adotinada, llega a La Pigleta y se encuentra con un microclima, podríamos decir. Bueno, nosotros somos Higdacin, recreación vikinga. Lo que nosotros hacemos es recrear lo que fue un hallazgo en Noruega, Osberg, que data aproximadamente del 850, 853 más exactamente, donde se encontró un gran barco bastante bien conservado, que fue un barco fúnebre, y este tenía mucho de lo que era la indumentaria del día a día de la época escandinava. En base a eso nosotros tratamos de revivir lo que era la vida diaria de los campesinos de la época para entender mucho mejor cómo se comportaban, cómo se vestían, qué era lo que comían y por qué hacían las cosas que hacían en base a cómo se desenvolvían sus vestimentas, sus herramientas y su alimentación en el día a día. Nosotros somos de la Quinta Región, nos reunimos allá y lo que tratamos de hacer es más que nada ir a distintos sitios despoblados, cosas por el estilo, para acampar y en base a eso recrear lo que era la vida cotidiana. Tratamos de buscar hacer, primero que todo, la indumentaria completamente a mano, como correspondía para la época, tratar de tejer las cosas que eran tejidas, coser toda la ropa y la vestimenta con las telas lo más cercano a lo histórico posible, solo lana, solo lino, para usar los elementos que ellos en la época tenían disponibles, y la alimentación, buscar lo mismo, no utilizar comida, por ejemplo, que en esa época no iban a tener porque era de nuestro continente y no del continente europeo. No utilizamos la papa, el maíz, porque llegaron después de que Colón llegó a América y descubrió este continente, en cambio utilizamos lo que es el rábano, las cebollas, las selgas, la manzana para sustituir la papa, avenas para usar los cereales, pescado, que era algo que se comía comúnmente, y en eventos más especiales, por ejemplo, nosotros tendemos a celebrar el yule, la celebración del justicio de invierno, tratamos de hacer un poco más de lujo, un poco de cerdo, tal vez especiamos un poco más una vestimenta un poco más formal, como por ejemplo la túnica que ves allá atrás, que está más adornada, si bien no es tanto, como tú ves acá, que yo no llevo ningún adorno extra, esa túnica tiene algunos adornos en las orillas para darle un poco más de estatus y por ende para ocasiones especiales. Nosotros somos la sociedad victoriana chilena, ya nosotros nos fundamos hace alrededor de 10 años, en el 2012 durante los meses fundamos la sociedad, es un grupo que hace recreación desde el 1830 a principios del siglo XIX, ya nosotros trabajamos lo que es más que nada la vía civil, ya que aquí en Chile por lo general lo que más se trabaja son los dos grupos de recreación militar, ya y somos uno de los pocos puntos con la agrupación que trabaja la batalla de los negros y otras agrupaciones que se trabajan en el show también y en el show. En sí, lo que nosotros hacemos no solo recrear el vestuario, sino que también acciones, actividades dentro de las actividades externas que tenemos como grupo, hacemos un picnic, un baile de aniversario, una tarde de té y ahora estamos haciendo actividades que están más relacionadas con Chile, como las tertulias, lo que es el día de paseo a la pampilla. El Cicidoro es un lugar emblemático en la comuna de Santiago, es una zona típica desde el año 1989, esto significa que tiene una declaratoria de protección, esto significa que no se pueden intervenir sus pagadas, no se pueden demoler, y si hay alguna intervención dentro de las propiedades requiere de todos los permisos correspondientes. Como organización cultural hemos tenido bastante movimiento desde hace ya 10 años, y en la actualidad estamos bastante motivados porque estamos activando una casona como centro cultural, en Concha de Toro 38, un espacio que estuvo, la verdad, votado en desuso, por decirlo de alguna manera, varios años. Estamos en el proceso de recuperación, estamos también posulando a fondos públicos para poder habilitarla, bueno, y seguir generando espacios para la cultura que hacen tantas faltas en la comuna de Santiago. ¡Gracias Fernández! ¡Gracias! 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 ¡F назanaga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A que viven todas estos tipos de nosotros, que sentanse en la tomaría , que no se pueden perder en esta vida, de vol красивo y menos ganarles, en su vida. ¡Gracias! Conhece material y cumplen las obras, que no tienen el 추med o nosotras en la comuna de Santiago, Hola amiguitos de nuevo hoy ya estuvimos en esta exposición de época y bueno, espero que les haya gustado este lugar que está para seguir recorriéndolo y seguir disfrutando de estas bellas fachadas muchas gracias por la sintonía gracias por ver este reportaje hoy día nuevamente en familia con mi hija y a disfrutar Santiago que hay mucho por recorrer gracias y nos vemos en un próximo capítulo de La Reporcleta chau chau en las redes sociales y visita nuestro canal como www.lareporcleta.cl nos vemos en un próximo capítulo